Maldita la ilusión que siempre invita a sufrir decepciones y martirios Hoy como esclavo de ella mi alma grita, negra ilusión causante a mi delirio Un día me pareció que de ilusiones, esta vez el mundo completamente lleno Pero cuando sentí las decepciones, comprendí que el amor era un veneno Un día me pareció que de ilusiones, estaba el mundo completamente lleno Pero cuando sentí las decepciones, comprendí que el amor era un veneno